Hola amigos, un gusto en saludarles y muy bienvenidos al programa Despertando a la Verdad. Vamos a comenzar una nueva serie que tiene que ver precisamente con un tema que en estos últimos tiempos ha sido, digamos de alguna manera, ha salido por todos los medios y tiene que ver precisamente con la violencia. Para eso tenemos una invitada especial, la violencia familiar, la violencia puertas adentro y tenemos una invitada especial, la psicóloga social, Cristina, que nos está acompañando, Cristina Segui. Así que Cristina, muy bienvenida. Primero te voy a preguntar si dije bien tu apellido. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí, el título está bien dicho, es Puertas Adentro, que es el título de uno de mis talleres. Bien. ¿Qué significa entonces Puertas Adentro para ya introducirnos en el tema? Bueno, Puertas Adentro es un tema que, como bien dice, trata de la problemática, como vos dijiste, de la violencia familiar. Este tema surgió cuando estaba estudiando y teníamos que investigar algo, elegí el tema de la violencia familiar. De eso hace más de 10 años, así que tengo otros talleres que vienen, diríamos, de esta raíz, ¿no? Y como vos dijiste, las investigaciones realizadas hablan y cuentan de qué puertas adentro, porque esto es un secreto muy bien guardado por todo el grupo familiar. Esto no es nuevo, esto viene de toda la vida, lo que pasa que en este último tiempo es donde más difusión tiene. Todas las organizaciones, es decir, están tratando este tema y las que se dedican a esto. Y bueno, dentro de la violencia familiar existen personas que son más volubles a esta situación, como es el caso de los niños, de los ancianos, de los discapacitados, mayormente de las mujeres y en un mínimo porcentaje los hombres. La magnitud de esta problemática se debe a que el enemigo duerme en casa. Puerta adentro, lamentablemente, es donde más sufrimos en nuestra casa. No voy a decir ahora, en nuestra casa. Debemos decir que no existen familias que no tengan problemas. Todas las familias tenemos problemas. Te hago un... que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿no es cierto? Así que problemas siempre va a haber, pero esta es otra situación. Exacto. El tema pasa porque hay familias que tienen problemas, pero han buscado, han encontrado la manera de solucionarlo, la manera de comunicarse. También queremos decir que la gente muchas veces confunde esto diciendo, ah, es de las clases más humildes, es de los pobres, es de los alcohólicos, es de los drogadictos. Y esto no es así. La violencia familiar existe en todos los niveles sociales. En los niveles más altos se oculta, muchas veces al tener un poder mayor adquisitivo... Se disimula bien. Se disimula bien, se va mucho al psicólogo, ¿no es cierto? Es algo que tienen otras maneras de evadirse. Pero hoy en día se denuncia mucho. La gente está denunciando esta situación, por eso conocemos mucho. Yo quiero recalcar esto. Heridos en la niñez, agonía en la adultez. Es el tema del taller que estuvimos dando en estos días acá. Yo estudié, primero como dije, puertas adentro, y a raíz de eso entré a investigar, y no es que yo haya descubierto nada nuevo, sino que entré a investigar algo que ya se ha estudiado muchísimo. Y todos los profesionales coinciden en que esto es algo que viene de la niñez. Yo a esto le llamo raíces de amargura, que tienen que ver justamente con todo lo que uno recibe del niño. Los rechazos, las carencias afectivas, los insultos, los golpes, distintas actitudes que tenemos como padre, porque los padres lastimamos a nuestros hijos. Y a veces la gente cree que cuando uno al hijo le dice, sos un estúpido, no lo está insultando. Sos un tarado, sos un inútil. Lo está lastimando, está hiriendo al niño en lo más profundo. Hay distintos niveles de violencia que los vamos a ir desarrollando en distintos micros. Pero a lo que yo voy es que una persona que fue dañada en su niñez, tiene una característica que la va a acompañar durante toda su vida si no puede sanar esa herida. Es algo que va a hacer que ella sea expuesta a estar con una persona de la misma característica que ella. Porque no es que el violento tenga distintas actitudes. Son dos personas con la misma característica, que también lo vamos a explicar más adelante. Entonces, al estar ante una persona con la misma situación, es como que los polos se atraen. Entonces, es decir, estas personas heridas en la niñez, que han pasado todas estas situaciones, muy tristes, muy tristes, porque uno a veces escucha historias que son desgarradoras, son las que van a padecer durante el resto de su vida si no pueden sanar violencia. Muy bien, muchas gracias Cristina. Y pensando en esto, ¿no? De puertas adentro. Hay por lo menos dos pasajes que quisiera leer rápidamente. Y uno lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 9, y en el versículo número 22, dice, Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Este es el caso de una mujer que tenía un problema, que tal vez era algo vergonzoso para la sociedad, tenía flujo de sangre, y se acercó a Jesús y pudo solucionar realmente su problema de fondo. La Escritura dice que había gastado mucho dinero en médicos y había gastado todos sus bienes y no había podido solucionar su problema. Y el otro pasaje que quiero leer se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, en el versículo número 7 al número 9, primeramente. Es el caso también de una mujer que también, puertas adentro, habían ocurrido distintas situaciones en su vida y tiene un encuentro personal con Jesús. Y dice, Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, Dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar para comer. La mujer samaritana dijo, ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. El versículo 16, para adelantar un poco con el pasaje y esta historia, Jesús dijo, ve llama a tu marido y ven acá. Y ella respondiendo, la mujer dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Bueno, aquí encontramos dos casos de puertas adentro, podríamos decir de alguna manera, de estas mujeres, una con una enfermedad vergonzosa que tal vez no quería manifestarla públicamente y fue y se acercó calladamente a Jesús y Jesús la sanó, le dijo, hija tu fe te ha salvado. Y esta otra mujer, esta mujer samaritana que había cambiado cinco maridos, tal vez por el maltrato o por situaciones que se fueron dando en su vida y tiene un encuentro personal con Jesús. Y Jesús, conociendo el corazón de la mujer, puede haber muchos problemas en tu hogar, en tu familia, puertas adentro, pero Jesús conoce el corazón. Esta mujer primero tiene un diálogo con Jesús, Jesús le pide agua y ella dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Pero luego Jesús va al grano, digamos, va a donde estaba el problema. Le dijo Jesús, ve y llama a tu marido y ven acá. Y ella dijo, no tengo marido. Pero Jesús le dice, cinco maridos tenidos y el que ahora tiene no es tu marido. Jesús conocía la intimidad de esta mujer, conocía la intimidad de su familia, de su pareja, de su lugar, donde ella residía, donde ella vivía. Esta mujer tiene un encuentro personal con Jesús y dice, Señor, me parece que eres profeta. Va y le cuenta a la gente allí en el pueblo. Querido amigo, querida amiga, no tienes que venir a contarnos a nosotros lo que pasa en tu hogar, pero sí se lo puedes contar a Jesús como esta mujer lo hizo. Esta mujer tuvo un encuentro personal con Jesús. Jesús conoce tu situación, conoce todo lo que ocurre en tu hogar, en tu familia, y aún lo que pasa en tus pensamientos más íntimos y en lo más profundo de tu corazón. ¿Quieres venir a Jesús? ¿Quieres solucionar tu problema de fondo, el problema de puertas adentro? Recibe a Jesús como tu salvador personal para que puedas comenzar a caminar tomado de la mano de Dios. Y tengo este material para ofrecerte. Dios habla a la familia. Este material estará disponible en los estudios del canal que tú puedes pasar a retirar en forma totalmente gratuita. Que Dios te bendiga ricamente.